Lo ofrecí esta noche Pero no le vale No tengo lo que quiere Pero no lo entiende Le dije que salga a buscar A otro que logre llenarle Pero prefiere esto Aun si el acción no duele Lo ofrecí ser libre Pero no le vale Busca una jaula dorada A la que echarle el cierre Pero yo no tengo candos Solo llaves Así que tendrás la puerta abierta Si algún día vuelves ¿Qué tal ex vida? La vida va A veces bien loba Y a veces mal El barrio cambia un poco Y en el fondo sigue igual Y yo sigo aquí tirado Nena en el mismo portal Los niños cada vez Salen menos a jugar Me recuerdan a nosotros A punto de tropezar El primero pa' cuatro Los dos en tu desvane Y aquel porro al levantarnos Niña na' más despertado Y miro atrás y pienso ¿Qué coño no queda aquí? No me jodió que acabase Sino que acabase así Esa media luna que compraste Solo para ti Atrapada como un vida En sueño, toro y marfil Voy de esquina a esquina Lo va como si fuera un arfil Deseando tocar tu cuerpo Como en un vis-a-vis Vivimos noches de explotar El mundo y otras de serrín Momentos de querernos juntos Y otros de huir Pero Yo solo escribo pa' ti Que le den al mundo entero De qué sirven las alas Si las temes abrir Y nosotros las cerramos En pleno vuelo Suelo hacer a luces de farolas El barco de un lado a otro Entre la risa las copas Y todas tus amigas detrás Echándote la bronca Porque saben to' lo nuestro Y cómo acaba la historia Tu boca dice Tienen razón Con tus ojos que le jodan Ninguna de ellas estarán Cuando estemos a solas Cuando estemos a solas Cuando estemos a solas Me ofrecí esta noche Pero no le vale No tengo lo que quiere Pero no lo entiende Le dije que salga a buscar A otro me logra llenarle Pero prefiero esto No si el avión no duele Lo ofrecí ser libre Pero no le vale Busca una jaula dorada A la que echarle tierra Pero yo no tengo Pero yo no tengo Cándalo solo sabes Así que te trae la puerta Apierta Si algún día vuelves Me 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 Gracias por ver el video.